Bienvenidos a Entrevistas, estamos hoy con Griselda Rinaldi, luego del gran estreno. Bueno, vamos a contarles a aquellos que no tuvieron la posibilidad, ¿cómo fue que se constituye esta obra teatral? ¿A partir de qué surge esta idea? Bueno, Familia Fernández se estrenó a fines de los 90, de la mano de Hugo Midón y Carlos Gianni. Esa dupla emblemática, casi podría decir no solo de Argentina, sino que casi del mundo, porque yo que recorrí varios festivales, puedo decir que la propuesta de Midón y Gianni, pensando en un teatro para la infancia, es como superadora y casi única. Él la estrenó con Carlos, como dije, en la década del 90. Es, junto con Derechos Torcidos, una de las obras en la que Midón puso a niños arriba del escenario. Y bueno, es medio, como podríamos decir, un homenaje a una etapa en que vivir en familia, en conjunto con la infancia, tenía ribetes y bemoles que hoy se pueden continuar, pero que también se han perdido. Entonces, desde hace por lo menos dos años, que a raíz del vínculo que tengo estrecho con Carlos Gianni, pensábamos qué lindo sería poder producir. Ya con Mil Narices. Sí, ya con Mil Narices, que fue el homenaje post-mortem de Hugo Midón, que juntó escenas de distintas obras. Ellos tienen más de 35 obras. Y que fue una obra muy querida, que de hecho tuvo 50 funciones acá, querida por el público. Pero, bueno, a mí me daba vuelta la idea de armar una obra en la que tuviéramos por protagonistas a los chicos. Así es que, bueno, había... ¿Qué fue? ¿Se abre un casting a principio? No fue un casting, porque la verdad es que no nos gusta mucho el formato de casting, ni con Carlos. ¿Por qué no? Porque me resultaba como muy... A ver, yo sé que el casting es la forma de seleccionar, pero justamente como acá estábamos hablando de niños, no estábamos hablando de niños que vinieran de institutos de formación de teatro. Entonces, se nos ocurrió... Porque han tenido experiencias. Claro, se nos ocurrió una idea que era proponer un taller que duró tres días, que lo dieron Lala Mendía, que fue la directora general de esta obra, Carlos Yeán y Rubén Segal. Tres días en que un grupo de 50 chicos jugaran, cantaran, pasaran por distintas experiencias. El primer día se les dijo que en el final de esos tres días nosotros íbamos a pensar en aras de una producción, quienes tenían como los perfiles que no tenían que ver con los talentos, sino que tenía que ver con el perfil que necesitábamos para los personajes. Por ejemplo, claro, eso, hablando de esta familia de seis integrantes. Que tiene un papá, que tiene una mamá, una tía y tres niños de distintas edades. Bueno, eso por un lado, pero también el perfil tenía que ver con no alguien que cantara muy bien, pero que no pudiera bailar, no alguien que actuara muy bien, pero no pudiera cantar. Bien, explicándonos que es una obra musical. Es una obra que, como todas las obras de Midón y Giani, fusiona estos tres lenguajes que es cantar, bailar y actuar. Entonces, eso fue un trabajo como arduo de poder observar sin ponerlos a ellos en situación de, bueno, a ver cómo cantás, a ver cómo bailás. Entonces, durante esos tres días, con ellos tres y un equipo que estábamos ahí de curaduría, por así decirlo, observábamos qué pasaba en cada situación. O sea que, aún para los niños que no quedaron seleccionados, fueron tres días de tener un taller con estos tres grandes maestros. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, los que quedaron entendieron que no habían sido, que no quedaron porque eran extraordinarios, sino que quedaron porque reunían, de alguna manera, los tres lenguajes. A su vez sucedió otra cosa. La obra tiene seis personajes, como vos viste, pero era tanta la cantidad de talento que había en ese taller que yo les propuse hacer dos elencos en vez de uno, de manera que pudiéramos interactuar con los dos. Y la verdad que fue una experiencia de mucho trabajo, porque seis no es lo mismo que doce, pero de la que no nos arrepentimos porque fue inmensamente enriquecedora, inclusive de ellos como mirándose un elenco con el otro, jamás existió ni lo competitivo, al contrario, se armó un grupo sumamente solidario en cuanto a la actuación. Vos que estuviste en los ensayos, ¿cómo, porque digamos, pasamos por el teatro, uno tiene siempre la experiencia de, bueno, que está el director, te hace su observación, y bueno, uno va trabajando. Ahora, con los niños, ¿entre ellos, entre los dos elencos también había un ida y vuelta? Yo debo decir esto. Yo, que trabajo mucho con los adultos, nunca vi dos elencos tan naturalmente, porque ninguno viene de escuelas de teatro, comprendiendo naturalmente la tarea de los directores. ¿Que cuál es la tarea de los directores? Mira, potencia, lo mejor que tiene cada uno, corrige y hace la marcación. Esa palabra que es durísima, y lo corregís una, dos, tres, y lo volvés a hacer, o sea, la idea de repito, repito, repito. Y la verdad es que, así como yo he visto elencos de adultos que tienen una resistencia tremenda a esta figura del director, que es su figura, nunca hubo un cuestionamiento de parte de ellos. Si lo tengo que repetir diez veces, esperá que lo hago de nuevo. ¿Y los padres? Y esperá que contesto el otro. Y por otro lado, como cada elenco, que el que descansaba, miraba, también se apropiaba de la marcación que le hacían al otro. Y otra cosa más enriquecedora, que ayer hablábamos de eso, cuando empezaron a improvisar y a poner cosas de ellos que los directores capitalizaban, el elenco que miraba tomaba de eso y lo potenciaba. Entonces, era como un permanente enriquecimiento entre los dos elencos. Los padres, que ayer también hablamos de eso, bueno... Digo, porque juegan un rol importante también, en acompañar, pero también tomaron distancia, le dejaban a ustedes poder trabajar. Debo decir, nobleza obliga a decir, y se los dije antes de ayer a ellos, en una reunión, fueron padres que se portaron maravillosamente bien, cosa que a los padres nos cuesta un poquito portarnos un poco bien, que los respetaron, que tomaron la distancia suficiente y que estuvieron ahí presentes en estos cinco meses de trabajo. Claro. Eso no hubiera sido posible si estos niños no hubieran estado acompañados de ese proceso. Por eso podría decir casi metafóricamente que fue una gran familia, la del parque, la de los padres, la de los directores y todo ese equipo que sostuvo a esos niños en esa apropiación de técnicas. Porque estamos hablando de niños que algunos han bailado, algunos han cantado en coro, pero nunca esto... Es más, hay niños que nunca habían estado en un teatro. Así es que imagínate lo que es para un niño estar en ese escenario. Estar en el escenario del teatro lírico, del parque del conocimiento. Y además, digo, no solamente estar, sino, digamos, yo pensaba ayer, decía, ¿cómo habrá sido esa previa con los horarios, con organizarse? Porque los chicos nunca dejaron ir al colegio, tal vez nunca dejaron ir a sus actividades extracurriculares como inglés, fútbol y demás, tal vez lo dejaron o no. ¿Cómo...? No, nunca dejaron, salvo en esta última semana. claro, es una presión. Hubo... Obviamente, todos estos procesos tienen su presión porque tienen un rigor y tienen una disciplina. Si hay algo que ellos aprendieron es que hacer arte tiene que ver con la disciplina. No tiene que ver solamente con que hacemos arte. cuidar el habla, o sea, cuidarse del frío. cuidarse... No lastimarse, porque no se caen y se enferman, digamos, no pueden ir a un ensayo. Y saber que no hubo feriados ni vacaciones durante seis meses, por eso, esa es la razón por la cual... No hizo de viaje la familia. Exactamente. Esa es la razón... No, a veces la familia se fue, ellos quedaron con la abuela, el abuelo, y por eso es que estamos esta semana y la otra semana decidimos darle vacaciones a ellos también porque la merecen. Y, bueno, fue un trabajo, como yo digo, de mucho rigor y me gusta la palabra rigor en el arte porque cuando un... Detrás de cada obra de arte maravillosa hay muchísimo rigor. O sea, yo creo en eso, creo en ese trabajo sostenido que tiene una parte angustiante pero que tiene la otra que es cuando ves el resultado de eso. Y yo creo que es bueno para un niño saber que el arte tiene ese proceso. porque, bueno, sabemos que vivimos en un mundo donde el arte está como bastardeado, donde, bueno, cualquiera piensa que del día a la noche puede cantar, bailar. Detrás de un bailarín hay muchas horas de trabajo y detrás de un actor y lo mismo para todos los lenguajes. En ese sentido, esta dupla de Gianni y Segal y, perdón, Lala Mendía, Lala Mendía fue la asistente de dirección durante 30 años de Hugo Midón, fue la directora de las dos últimas obras de Midón cuando él ya estaba enfermo y vienen de esa escuela de trabajar con niños y jóvenes desde este lugar. O sea, desde el lugar del placer pero desde el lugar de la disciplina. Y la verdad que los niños de estos dos elencos estuvieron a la altura de todo ese proceso. Gris, metiéndonos un poco en la estética, en la escenografía, ¿la estética la proponen ustedes? Bueno, la estética fue propuesta por Florencia Pichilli que hizo el diseño de vestuario y de escenografía. Hubo... ...en pop art, ¿no? Hubo una sola observación, no, condición de los autores de la obra tanto del hijo de Midón como de Lala como de Carlos que era que se respetara lo que esa obra original tuvo que eran los colores de los personajes. Bien, bien. Entonces, la idea de que cada personaje tenga un color y que eso juegue con la escenografía es de la obra original. El diseño del vestuario y de esta escenografía es todo es absolutamente tarea y creación de Florencia Pichilli pero en conjunto con ese equipo de directores y la realización de todo eso fue del área de escenografía del teatro del Parque del Conocimiento. Bien, pero también el área de infancia del parque estuvo acompañando la asistencia de dirección. El área de infancia fue como el motor de esto, el motor de la idea. ¿Quiénes estuvieron ahí? Toda el área de infancia estuvieron sosteniendo desde diferentes roles inclusive desde esta propuesta que tiene el cuarto piso que es que en el antes o el después de las funciones la familia puede ir a jugar con portarretratos y sacarse fotos un poco para jugar a la idea de bueno armá tu propia familia porque sabemos que hay distintos tipos de familia ahí me estoy metiendo un poco con el contenido de la obra. Y ahí quería llegar con la temática ¿no? el contenido porque hoy cuando uno ve por primera vez el nombre de la obra que dice la familia Fernández y van a hablar de la familia es como por ahí un poquito difícil hoy tratar pero está bueno hablar de esto. Es difícil es complejo porque la gente enseguida empieza a pensar ¿eh? Es simple a la vez Claro pero es simple a la vez pero la gente empieza a pensar valores va a ser una la gente tiene la manía de buscar cuál es el mensaje la típica pregunta ¿qué tipo de familia? ¿es la familia argentina? no voy a decir lo mismo que dijo Midón es la familia Fernández un tipo de familia pero es un guiño de alguna manera a la evocación como dije ayer en el cierre de un tipo de familia a la que nosotros sí le damos valor esa familia que sigue siendo el reservorio que contiene a los niños esa familia que tiene la obligación de alimentar entre comillas desde el afecto no solo del cuidado de la salud y de la alimentación sino ese espacio por eso la canción juega cuando dice bueno nos peleamos somos distintos pero cuando las papas queman la familia siempre está como toda la obra de Hugo Midón las letras de las canciones son metáforas de la vida misma y yo creo que por eso tanta emoción en grandes y niños porque para los niños ver niños haciendo de grandes y a su vez identificando los con sus propios papás con sus propias mamás es como muy gracioso y para los grandes es también apelar a la reflexión ¿no? de que hace esa mamá que no lo sabe todo que hace ese papá que es un cancherito arrepentido porque pone límites decime si eso es absolutamente actual ahora yo pensaba en eso en el guión de la obra los chicos porque tal vez es una obra que la escribieron hace muchos años pero el lenguaje de la conversación era es a mi familia totalmente actual porque yo creo que hay cosas que son como clásicos Midón decía que él necesitó hacer una escena de la sopa porque la sopa nos atraviesa a todos y porque él dice yo hasta los 70 años hasta que mi mamá se murió todos los miércoles decía Midón me iba a tomar la sopa lo de mi mamá y me contaba Lala que eso era verdad todos los miércoles me iba a tomar la sopa y él dice una cosa que a mí me encantó que yo la digo casi en todas las obras que proponemos desde el parque que hacer mucho con poco en el sentido que a veces uno ve superproducciones que están vacías de contenido y de poesía y él decía bueno un poco mis obras decía él evocan a mi madre que de una camisa que ya no se usaba con las mangas hacía el repasador y cuando el repasador ya no servía se usaba eso para limpiar los muebles esta cosa de vuelvo a pensar y a repensar y a reciclar bueno me parece que todas las obras de él tienen ese tinte la música de Carlos no es una música ñoña ni pensada para niños es una música de alto nivel que emociona a niños y a grandes hablando de emoción ayer veía en el público porque en las dos funciones que estuvieron a Sale y a Llena en nuestro caso fuimos con dos niños de 10 meses y de un año y era notable claro a ellos les cuesta llevar el tema de los diálogos porque ahí sí se perdió pero empezaba la música y el color y las luces y los padres me decían pero un niño de un año lo puedo llevar traelo traelo y bueno y realmente uno vio se vio porque cada uno se apropia y se conmueve por eso decía lo de antes cada uno se conmueve con su propia historia yo como mamá y he visto 20 veces los ensayos me sigo riendo porque me veo identificada en esa mamá lo veo a mi esposo en ese papá y bueno o sea que creo que el contenido que ellos han hecho a lo largo de todas sus obras no tiene parangón digamos justamente porque parte como él decía parto de los niños de escuchar lo que dicen los niños y de evocar mi propio niño así es creo que esa es la sabiduría de la obra de él próxima función de la familia Fernández el martes o sea mañana a las 16 horas con un elenco el miércoles va el otro elenco de los Fernández también en el mismo horario en el mismo horario y el domingo es el cierre del mes de julio porque en agosto volvemos con el misma con la misma dinámica del estreno o sea con el domingo 23 cuando termina o el domingo 16 el domingo 16 va un elenco a las 16 y otro elenco a las 18 ¿qué otras actividades ofrece en este momento el parque a la siesta comenzó ayer es una fiesta a la siesta como me gusta decir tiene una grilla de propuestas sumamente atractivas desde el ballet folclórico desde el área de música de teatro y orquesta desde la ludoteca danza con Pedro y el lobo propuestas que van a ser que fueron muy exitosas el año pasado el día de los zombies el baile de los monstruos un día dedicado a Gilda y a la cumbia que va a ser el próximo domingo eso va a ser claro como que sería bueno agenciarse del programa porque hay una infinidad de propuestas del centro de arte que también inauguró una muestra muy interesante para los niños Kermés en la Plaza Seca el IMAX bueno imposible poder detallar pero si en qué horario y arrancamos a partir de las 15 horas arrancó ayer algunos días va hasta las 19 otros días hasta las 20 cine el día de los barriletes el día de la bicicleteada me voy acordando así hay una oficina de miedos para el día de los zombies o de los monstruos ya no sé muy bien pero bueno lo cierto es que el parque vuelve a proponer ese espacio donde nos encontramos con los otros creo profundamente que la cultura es eso es encontrarnos con los otros y cuando en ese encuentro hay calidad artística y hay propuestas respetuosas de la infancia me parece que vamos por un camino acertado entonces recordamos parque a la siesta en el parque del conocimiento en la avenida Ulises López y ruta 12 con entrada libre y gratuita de 15 en adelante a 18, 19, 20 horas va cambiando entonces con respecto a la familia Fernández ayer hubo muchísima gente y yo supongo que va a empezar a haber más y más y más entonces les recomendamos que es por el orden de llegada cuando llegan piden la entrada y después se hace la cola una hora antes gracias Griselda gracias a vos por este encuentro con Misiones Online le invitamos a ustedes a que disfruten de las vacaciones de invierno entonces en el parque del conocimiento gracias a vosotros Gracias.